¿Qué tal? Bienvenidos. Y estos son nuestros titulares de sus regiones de Colombia. Desde la Gobernación de Antioquia estaremos presentando las noticias en el mediodía. Grandes personajes en las noticias aquí en Antioquia y sus municipios. Bienvenidos. La Gobernación de Antioquia No, porque la cobertura de la póliza de todo riesgo es hasta de 2.500 millones de dólares. Y eso nos lleva cerca de 10 billones de pesos. En ese sentido, me parece que lo que debe continuarse es un análisis de los costos de la contingencia para hacer el cobro total y para hacer el cobro según los parámetros del contrato. En segundo lugar, quiero reiterar que esta decisión del pago por la compañía de seguros, pues obviamente reafirma lo que también he dicho en muchas ocasiones. Y es que ahora la concentración debe ser en la terminación de las obras de Hidroituango sin ningún cambio o dilación que ponga en riesgo a las comunidades aguas abajo los recursos para el departamento de Antioquia, el municipio de Medellín y EPM y la energía para Colombia. Yo creo que Hidroituango está salvado desde las cosas que se hicieron bien en el pasado, desde la contratación de los seguros que hoy se están pagando. Y ahora, obviamente, creo que queda mucho más despejado el camino para que no se sigan poniendo palos en la rueda a la finalización de las obras y la puesta en funcionamiento de las turbinas. Gobernador, el presidente hizo dos invitaciones a que el BID o reevaluar la salida del BID del proyecto y en segundo lugar, en la dirección que usted hablaba, que no se consideren nuevos inconvenientes que retrasen no solamente las dos primeras turbinas, sino las siguientes, porque tengo entendido que las regalías llegan a partir del encendido de la cuarta. Así es, yo me sostengo en lo que siempre he dicho, que paguen las compañías de seguros y ya lo están haciendo, y que no haya más razones artificiosas para buscar cambios que puedan poner en peligro la puesta en funcionamiento de Hidroituango. Pero, por ejemplo, el alcalde ayer expuso que este era ya el tope máximo que iba a desembolsar, por ejemplo, la aseguradora MAFRE. Entonces, ¿habría posibilidad de que las aseguradoras desembolsaran otro dinero después? Pues, yo digo, ahí está el contrato. Ese contrato tiene una cobertura hasta 2.500 millones de dólares en todo riesgo y una cobertura superior a 600 millones de dólares en lucro cesante. Y ahí están los términos del contrato. Ese es el camino que se debe seguir. Gobernador, usted dice palos en la rueda, maniobras artificiosas. ¿Señala a alguien en particular? No, yo creo que eso seguramente la opinión pública tiene que saberlo, porque ha sido evidente. Pero yo no. Yo señalo hechos y yo defino rutas, como la que dije hace 3, 2, 1 año, y es cobremos a las compañías de seguros. Y ahora el tiempo me está dando completamente la razón. Gobernador, precisamente esta semana también se cumplió un nuevo hito en relación a Hidroituango. ¿El departamento, como socio mayoritario, va a prender nuevas acciones con el contratista EPN? No, nosotros desde la sociedad de Hidroituango estaremos siempre vigilantes del cumplimiento del contrato. Y obviamente en cualquier momento en que se incumpla, como se han cumplido algunos hitos, pues eso tendrá que llevarse a las instancias que están definidas en el contrato. En este caso el tribunal de arbitramiento que ya está en funcionamiento y en el futuro las instancias que sean necesarias o este mismo tribunal de arbitramiento en la medida en que haya nuevos incumplimientos del contrato firmado entre la sociedad de Hidroituango y EPN. No, yo creo que lo trascendental es que cada una de las instituciones que hacen parte no solo de la gobernación sino del conglomerado público pudieron hacer ese ejercicio de rendición de cuentas en clave de transparencia y tal vez lo que resaltaría mucho es que al final todo ese proceso de rendición de cuentas se resume de alguna manera aunque es difícil hacerlo, pero esa es la forma de la medición responsable en un indicador que es el indicador que nos da el Departamento Administrativo de Planeación y que dice que a este corte vamos, que es la mitad del gobierno, que es el 50% del gobierno vamos en un cumplimiento del 59.3% del plan de desarrollo o sea que vamos muy por encima del cumplimiento del tiempo que lleva el gobierno eso nos debe llenar de ánimo y entusiasmo en el gobierno para seguir en esa misma dirección y en esa línea mucho más si se tiene en cuenta que hemos pasado dos años de pandemia entonces con dos años de pandemia 9.3% por encima en la mitad del gobierno esperamos que eso siga multiplicándose en los dos años siguientes eso implicaría mejores indicadores al finalizar el gobierno de pronto en temas concretos específicos que puedan decir así es, ese es el compromiso por ejemplo en vivienda nuestra meta era altísima 70.000 soluciones de vivienda ya debemos encaminarnos a aumentar y a pasar esa meta en los temas relativos las conexiones de los territorios más alejados con energía para las veredas una meta del 96.4 ya vamos por el 98 debemos encaminarnos al 99 y así en todos los frentes buscar ya no el cumplimiento del 100% sino por encima de ese 100% en la mayoría de las metas pues me parece una inmemorable fecha, momento para realizar digamos este último comité departamental del año el de la celebración del día internacional de los derechos humanos la conmemoración hoy 10 de diciembre yo creo que la adhesión de nuestro gobierno a los derechos humanos y yo diría no de nuestro gobierno sino de nuestros gobiernos de los gobiernos que hemos tenido el honor de presidir en Antioquia y en Medellín en el marco del proyecto político que desde el principio enarboló y lideró mi hermano Guillermo pues son evidentes las los hechos y los propósitos los resultados así lo demuestran el primer gobierno de Guillermo Gaviria correa en la gobernación de Antioquia una Antioquia nueva del año 2001 al año 2003 pues como lo sabe bien Antioquia y el país fue un gobierno signado por el propósito de la paz y de la no violencia que lo llevó como muy bien lo sabemos a el secuestro inicialmente y posteriormente al martirio en compañía de su amigo y comisionado de paz el ex gobernador Gilberto Echeverry Mejía y de ocho miembros de la fuerza pública pero posteriormente han venido los gobiernos de la vida Antioquia nuevo un hogar para la vida 2004-2007 Medellín Todos por la Vida 2012-2015 y Antioquia Unidos por la Vida 2020-2023 nos enmarcamos siempre la prioridad número uno como gobierno y la que le proponemos y creemos debe ser de la sociedad la defensa la protección y el cuidado de la vida y creo que eso interpreta y enmarca 100% en el día internacional de los derechos humanos y en el propósito número uno que entendemos debe tener debe tener los derechos humanos que es en la defensa de la vida y obviamente de una vida con libertad con justicia y con dignidad en ese sentido nuestros gobiernos no han avanzado en ese propósito en forma retórica sino con hechos reales con compromiso directo del gobernador y o alcalde y de su equipo de gobierno no voy de alguna manera a hacer ese recuento del que algunos de ustedes han sido parte y otros de alguna forma testigos pero voy por supuesto a centrarme en lo que tiene que ver con el actual gobierno unidos por la vida y allí quiero resaltar para no extenderme y dar la posibilidad ya de el arranque de la instalación y de liberaciones del día de hoy y por eso hago el énfasis resaltar porque seguramente podríamos poner de presente otros temas pero quiero resaltar estos primero la creación del CEDES de seguridad humana no hay en mi concepto un paso más coherente con los derechos humanos la protección el respeto la defensa de los mismos que la creación enclava precisamente de los derechos humanos de la del ser de seguridad humana es nuestra forma de ver la seguridad no es una forma de verla por un solo objetivo por un una sola prioridad sino en una forma integral y en una forma holística pero no puedo de alguna forma quedarme únicamente en la creación del CEDES de seguridad humana sino en el orgullo que para mí representa como gobernador y creo que en la garantía para la efectiva ejecución de las políticas en cabeza de ese CEDES repito no puedo dejar de mencionar el hecho de que esté en cabeza de Luis Fernando Suárez que es precisamente una tremenda garantía para todos quienes tenemos los derechos humanos como una prioridad y en general para todos los ciudadanos de Antioquia que sea Luis Fernando quien lidere ese CEDES digamos la columna vertebral de nuestro gobierno pero adicionalmente a esa apuesta institucional está también la creación de la Secretaría de Gobierno Paz y No Violencia que se enmarca entonces en el perfecto complemento y apoyo para el CEDES de seguridad humana en las políticas y las estrategias para la defensa de los derechos humanos y allí la presencia de Rafael Blanco también es una garantía por su experiencia a nivel nacional y por su compromiso con el proceso de paz de la sintonía en el trabajo y en la estrategia de defensa de los derechos humanos en ese sentido quiero finalizar con dos observaciones tal vez de tipo puntual y una de ellas sin ninguno grados tiene que ser sin que ello signifique nuestra desatención nuestra no digamos trabajo y conjunto de acciones análisis en otros frentes una de las prioridades la protección la defensa la exaltación de los líderes sociales y los defensores de derechos humanos por ello la gobernación de Antioquia y creo de alguna manera es posible que haya algunos otros departamentos que tengan algún trabajo en esa dirección pero lo que hasta el momento tengo como información y ojalá estuviera equivocado es que somos el único departamento que tiene una ruta específica adicional a la ruta que pudiera tener el gobierno nacional y otras instituciones de defensa y protección de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos ruta que por supuesto activamos en el momento en el que tengamos la información la denuncia la alerta sobre el peligro sobre el riesgo y que de hecho hemos ya activado y de alguna forma contribuido a la protección de 17 casos de 17 líderes en los que en cierta medida pues hemos contribuido a esa protección no sabemos de un riesgo parcial o de un riesgo total y definitivo compromiso total en esa dirección Luis F Rafael y todo el equipo y todo el comité que sigamos fortaleciendo esa línea y el segundo punto que podría ser diferente y es digamos el remate y contexto final así como nosotros tenemos una consigna que es la defensa la protección y el cuidado de la vida tenemos otra consigna que es el trabajo unidos estamos convencidos que en cualquier frente los resultados que conseguimos como gobierno como sociedad en la medida en que trabajemos unidos y articuladamente son más efectivos son mayores son más contundentes es una consigna que parece romántica es una consigna que en algunos casos también aparece retórica pero nosotros tratamos de ser coherentes con ella y de verdaderamente convertirla en valor no únicamente en palabras por eso valoramos este comité y creemos que de alguna manera él debe ser una personificación una concreción de esa máxima de que unidos somos más unidos podemos más quiero entonces de alguna manera instalar formalmente esta reunión del comité departamental de derechos humanos y pedirle al doctor Luis Fernando Suárez que de alguna forma quede y continúe en la coordinación del mismo para la más efectiva deliberación conclusiones y rutas en el marco me imagino de la evaluación de lo que ha sido el año 21 y de la proyección de lo que debe ser el 22 y lo que nos vamos a proponer en conjunto y en unidad entonces doctor Luis F Rafael y todos y cada uno de los presentes pues muchas gracias gracias por su compromiso en este propósito trascendental y a la mejor manera de alguna forma de esa gratitud que manifiesto es reiterarles nuestro compromiso de trabajo conjunto en ese propósito que para nosotros es primario fundamental básico la defensa de los derechos humanos y la defensa protección cuidado y honra de la vida muchas gracias y el mayor de los éxitos termino obviamente porque es posible que no pueda volver a ver con algunos de ustedes con el mejor deseo para ustedes y sus familias en estas navidades y por supuesto para el año 2022 que sea un año en el que avancemos en nuestros propósitos de defensa de la vida de defensa de los derechos humanos de defensa especialmente de la vida y la labor de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos pero en general de todo ser humano en el territorio antioqueno muchas gracias un abrazo bueno en este día además estamos realizando una reunión final en el año del comité departamental de los derechos humanos y allí la ratificación de la adhesión de nuestro compromiso como gobierno a los derechos humanos y muy especialmente hemos manifestado el fortalecimiento de esa ruta que como gobierno departamental hemos definido para fortalecer la defensa de la vida de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos el gobierno de Antioquia es tal vez el único a nivel departamental que tiene una ruta adicional a la ruta nacional a las estrategias nacionales de defensa de los líderes sociales y esa ruta en nuestro departamento ya ha sido activada en 17 ocasiones para defender la vida de líderes sociales y defensores de derechos humanos y nuestra intención hoy en el día internacional de la defensa de los derechos humanos es ratificar nuestro compromiso indeclinable con la vida y en este caso específico nuestro compromiso en la defensa de los líderes sociales yo creo que la participación ciudadana en todos los niveles es fundamental en la concepción de nuestro gobierno la participación ciudadana en todos los frentes en la defensa en el respeto por los derechos humanos y en la medida que sea necesario en la denuncia y en la información para que precisamente podamos activar las rutas y los mecanismos en la defensa de los líderes y de los derechos humanos en general y entonces nos vemos